A punto de firmar, contaron que va a perder y ganar cada uno de los ex. Revelaron los detalles que incluyen el acuerdo económico y artístico al que habrían llegado Fátima Flores y Norberto Marcos, a casi un año de su separación. Norberto quería todas las propiedades pero tendrá que ceder. Van a ir un 50 y 50. Desde un primer momento te conté que Norberto iba por todo, y accedí a información en los últimos días con respecto a la división de bienes que merece ser contada, anunció Juan Echegoyen, en el vivo de Mitre Life, sobre el final del acuerdo. Sobre propiedades y dinero que se está empezando a cerrar entre Fátima y Norberto. Muy posiblemente me cuentan en los próximos días haya un acuerdo. Están muy cerca Norberto y Fátima de llegar a un acuerdo judicial con respecto a esto. Habría un arreglo y esa es la información que resalto a esta hora. El interrogante que me planteo es, ¿a qué acuerdo van a llegar? Y de esto también voy a darte detalles, dijo el periodista. El acuerdo sería el siguiente, me decían a mí que Norberto quiere quedarse con dos de los tres departamentos. En un comienzo yo te había dicho que él quería todas las propiedades, bueno tendrá que ceder me contaban, detalló. Juan sobre los bienes y ganar, y a perder para cada una de las partes. De la plata que hay. En juego a mí me decían que van a ir 50 y 50, de todos los dólares que hay en juego se quedarían con la mitad cada uno, en un momento a mí me daban la cifra de un millón de dólares. Bueno, habrá que ver y lo otro importante es la parte artística. Norberto siempre fue dueño de los espectáculos de Fátima, entonces había dudas con eso, contó Echegoyen sobre lo que incluye la división de bienes. Lo que habría decidido Norberto es seguir tu camino tranquila, hace tu trabajo de la mejor manera que yo no te voy a reclamar nada. Ese sería el acuerdo entonces. Fátima se quedaría con la casa donde vive hoy en día, y los otros dos inmuebles se los quedaría el empresario. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.